Buenas tardes, bienvenidos. Hoy tenemos el acto solemne de investidura del académico de número electo, ilustrísimo señor don Alberto Peñín Ibáñez. Preside el acto el ilustrísimo señor Albert Chirona, secretario autonómico de Cultura y Educación. Damos inicio al solemne acto de recepción rogando a los ilustrísimos señores académicos, don Nacio Bayar y don Amparo Carbonell, que vayan a recoger al ilustrísimo señor don Alberto Peñín Ibáñez para iniciar el acto. Tenga la bondad. Vamos a proceder seguidamente. A la lectura del nombramiento por la académica secretaria general. Ilustrísima señora académica secretaria general, ruego tenga bien dar lectura al acta de nombramiento del ilustrísimo señor don Alberto Peñín Ibáñez como académico de número por la sección de arquitectura. Buenas tardes. La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, reunida en Junta General Ordinaria el día 7 de junio de 2016, tomó el acuerdo por unanimidad de votos de nombrar académico de número por la sección de arquitectura al ilustrísimo señor doctor don Alberto Peñín Ibáñez, en virtud de los méritos profesionales que reúne como arquitecto y urbanista, de lo que como académica secretaria general y con el visto bueno del señor presidente, certifico en Valencia a 22 de noviembre de 2016. Ilustrísimo señor don Alberto Peñín, ruego se acerque a la mesa para recibir los distintivos propios de su cargo, representado por la correspondiente medalla de académico de número y el diploma que lo acredita. Un segundo, que vamos a salir, que vamos a salir en la futura. Gracias. Ilustrísimo señor don Alberto Peñín, podéis intervenir, si así lo deseáis, en vuestro discurso de ingreso sobre el tema Elogio de la Ciudad, la Ciudad y el Arquitecto. Excelentísimos e ilustrísimos señores, querida familia, queridos amigos todos, a todos muchas gracias por vuestra presencia, que me abruma, realmente me abruma la cantidad de amigos que uno tiene y de personas a las cuales estoy realmente agradecido. En este caso, como es obvio, la toma de posesión está vinculada al honor que me han hecho los miembros de la academia de, eligiéndome académico de número, nombramiento que acepto con mi compromiso de colaboración más sincero. Me agradecimiento también hoy a mi buen amigo Álvaro Gómez Ferrer, que ha aceptado realizar el discurso de contestación. Vengo a ocupar la vacante dejada por el fallecimiento de Fernando Martínez García Ordoñez, a quien conocí en su etapa más brillante de arquitecto allá en los 70, de quien escribí sobre su valía en mi tesis doctoral, con quien me unió una dedicación al urbanismo y la ciudad, y a quien tuve el gusto de realizar posiblemente su última entrevista a principios de 2013 para un artículo sobre su actividad profesional que publiqué el 19 de mayo dicho año en el diario Levante. A él me remito. García Ordoñez fue un arquitecto asturiano de origen que llegó a nuestra tierra para preparar el plan de ordenación de Valencia y su cintura y a quien meses después le pilló la riada del 57 que cambió su vida. Aquí se quedó y fundó uno de los despachos profesionales G.O.D.B. más completos y de más éxito, con una serie de edificios que merecen ser considerados como introductores de la arquitectura moderna en nuestra ciudad, el Colegio Guadalabiar y el Grupo de Viviendas Virgen del Carmen, paradigmificados por la citada riada, ya en colaboración con José María de Xeus, el DB de su anagrama. Fue, y lo manifesté en el homenaje que esta academia le brindó en julio pasado, un urbanista, un sorprendente dibujante, un investigador de formas, procesos de industrialización y prefabricados en viviendas, fachadas, estructuras, además de un proyectista nato en un ejercicio atípico profesional en el que se jugaba sus propios recursos experimentando hasta el final de sus días sin más apoyo que unas escuálidas becas, un adelantado y a la vez un romántico. Era un hombre religioso, de suaves maneras pero fuertes convicciones, hombre brillante y excepcional, de descomunales desafíos y paradójicamente de los más meticulosos detalles. Fernando García Ordóñez nos ha dejado un gran legado y al cubrir hoy su vacante espero estar a su altura. En mi presentación ante esta academia no quiero dejar pasar por alto la influencia que en mí ha tenido la figura del arquitecto y académico Luis Albert con quien inicié mi andadura en Valencia recién titulado en 1965 hasta su fallecimiento en 1968. La de mis compañeros de la Diputación y de la Escuela de Arquitectura, la de Guillermo Estuíc con quien he trabajado durante más de 25 años, la de mi mujer Ángel que ha seguido día a día todos mis pasos y finalmente la de mis hijos Alberto, Pablo y Blanca, todos ellos arquitectos con los que comparto estudio profesional y en quienes he encontrado el estímulo, el afán de mejora y el conocimiento que me han permitido aprender en estos últimos 15 años mucho más de lo que yo pudiera haberles enseñado. Mi discurso habla, como saben, de la ciudad y el arquitecto. En unos momentos en los que a menudo se identifica la ciudad con el cemento, recogiendo los vientos del pasado ciclón inmobiliario, en los que se nos plantea huir de ella por su agresividad o incomodidad o simplemente por volver a la Arcadia feliz con la naturaleza, este texto quiere romper una lanza por la ciudad. El artefacto más útil y bello creado por el hombre en toda su existencia. Escenario social, lugar símbolo de vida e interacción humana, conformado a lo largo de siglos, desde Sumeria y Platón hasta nuestros días. Sueño de la humanidad, su primera utopía en opinión de Luis Mumford o su gran obra de arte colectiva como la considera el urbanista Terán. De la cabaña a un asentamiento fijo con población permanente y edificación sólida. Este ha sido su trayecto inicial. Como protagonista, la vivienda, el cobijo, la protección. Como escenario, la plaza, el espacio colectivo. Como marco, la ciudad primero vallada, más tarde amurallada y finalmente sin límites, libre para entrar y salir sus habitantes o sus visitantes, unida a su entorno natural, siempre viva, siempre en lugar de encuentro, convivencia y acción, de progreso individual y colectivo. Estas son sus credenciales y muchos son, somos sus admiradores. En esta evolución siempre ha habido audacia, creatividad, identificación social y en ello ha tenido mucho que ver sus formas, su materialidad, sus calles y edificios, su perfil, su silueta, la memoria que tienen de ella sus gentes. A esta ciudad que reconocemos muestra han contribuido muchas personas y algunas hemos hecho de ella nuestra profesión. Algún autor como Benévolo acentúa esta vinculación en un conocido ensayo, la ciudad y el arquitecto, como hago yo en el subtítulo. Aunque en mi caso lo anuncio, la voz de arquitecto quiere ser más genérica, más interdisciplinar y compartida. La ciudad es arquitectura, pero bastante más que arquitectura, insistía Fernando de Terán. No hablaré de la seva historia o de las diferentes teorías urbanas que otros ya han fet, y en algún caso, como la han citado, en una situación semblante a la megua en la Academia de San Fernando, sino del seu papel social y del seu objetivo de utilidad, de ser lloc de progrés y belleza en los términos que plantejaba el mateix Benévolo. De la seua materialitat, pero no sols d'ella. Tractaré de fer-ho, y creo que no es usual, no desde un urbanismo erudit y distante, sino militante y proper. A ella, hoy que tengo el honor de entrar a la Academia de San Carlos, dedicar el meus discursos y rendirle mes que un elogio. Me apoyaré, no obstante, en citas que dejo a pie de página, pero que no leo ahora en aras de su mejor comprensión. Unas pocas ilustraciones, como la que disponemos en este momento en la pantalla, encabazando cada epígrafe de mi texto, me servirán de ayuda y para ustedes también de orientación. La ciudad es a la vivienda lo que fue el campamento a la tienda o el monasterio a la ermita. Es la agrupación interesada de sus habitantes para cubrir necesidades imposibles de alcanzar individualmente, como el apoyo y la defensa mutua, el encuentro para intercambio de mercancías e ideas, la relación social para el conocimiento y aprendizaje, el contacto físico propio de la especie, la posibilidad de elección desde la pareja hasta el trabajo, la especialización, la mejora económica, la transmisión del saber y la cultura, la libertad frente a la servidumbre o el mismo acceso a la intervención pública para abordar retos colectivos. Son capacidades de la ciudad, cualidades que se contienen en el propio concepto de ciudad, simbiosis de lo público común con lo privado, en un lugar y en un espacio concretos. En su conformación básica sus protagonistas son, ya lo dije, las viviendas y los talleres o comercios de ámbito individual, con calles para llegar a ellos y unos espacios abiertos para intercambio de productos, los ámbitos comunitarios. Si la ciudad además dispone de otros elementos, conglomerantes urbanos los llamaría o dotaciones comunitarias en nuestra jerga técnica, desde paseos a glorietas, desde jardines a plazas, desde escuelas a hospitales que ofrecen coberturas de complementariedad de necesidades ciudadanas, estamos hablando de una ciudad pequeña o grande, pero mejor ciudad, al fin y al cabo, más capaz, más bella, porque para ser bella la ciudad tiene que ser antes que nada útil. Es bien conocida la historia, procesos y teorías sobre la misma, a la que apenas dedicaré unos párrafos porque mi intención es la procura de la ciudad actual. La ciudad al voltante de su plaza, con trases sencillas que permiten la parcelación, la adjudicación de lugar adecuado a sus habitantes, ha sido la norma de su creación durante muchos años. El Cardus y el Decumanus al voltante de una ágora van ser nuestras primeras referencias cuando Junius Bruto fundó Valencia para los valentes veterans de guerra en una isla d'un río impredictible a casi 4 kilómetros de la seua desembocadura. Més endavant vam tindre un moncho savi com a assessor de la ciutat, Eiximenis, que ya en el segle XIV es va oferir un extraordinari tractat perquè les ciudades es plantejaren velles, alubres y ben edificades. Siempre ordenadamente por clases y gremios se alojaban entonces, y no lo olvidemos, controlados los ciudadanos. En estas antiguas ciudades sus viviendas miraban hacia adentro, a los patios y jardines. Hasta la revolución francesa y la aparición de la burguesía, habitantes del burgo, no se rompió el modelo de espacios servidores, calles y plazas, y espacios servidos, viviendas y propiedades privadas. Al mundo moderno asomó en la otra orilla del Atlántico, muy pronto la ciudad de Nueva York, ciudad mercantil donde las haya, que bebía ya los vientos de la citada revolución y que dispuso en 1811 para alojar a sus pobladores una retícula ortogonal inmensa, casi infinita, de más de 21 kilómetros, formada por calles y avenidas, cartesiana y abierta a todos los usos y personas, sin distinción de rango y sin complejas reglas edificatorias que aún pervive y llegan de fuerza. La nova ciudad de final del Deneu, burgesa i mercantil, s'agrada a sí mateixa, estableix eixamples i construyeix edificis d'habitatges amb façanes i miradors mirant a fora, als carrers i places, que ja no són només vies d'accés, sinó espais públics prolongació d'aquells. Els espais públics adquireixen així un ús col·lectiu i un paper representatiu de la cultura i tarannà polític dels seus habitants com assenyat a Frampton. València va abordar un primer eixample burges molt just de mesures, sense tan sols una plaça ni dotacions públiques complementàries. El mercat de Colón, recordem, es va decidir posteriorment, en el que la seua ronda exterior va ser una gran via i al mateix temps passeig, i va constituir el límit de la proposta de les quadrícules de solars per habitatges. Encara més escàs de complement seria el segon eixample, més gran, també quadriculat, i que es va a diseñar ad infinitum al voltant de la antiga ciutat. De la mano de médicos, higienistes i arquitectos, el movimiento moderno priorizó entre sus objetivos la mejora de la vivienda, sus condiciones de salubridad, soleamiento i su dimensionado mínimo. Muchos arquitectos plantearon també una utópica visió de la ciutat industrial en el XX, sin más traza que el viario y una estructura de barrios y zonas según usos diferenciados. Los congresos CIAM y especialmente la carta de Atenas, puesta en marcha tras la Segunda Guerra Mundial, se centran en esa ciudad, mientras experimentan nuevas soluciones habitacionales para alojar la avalancha de nuevos pobladores llegados del campo, en un proceso que en algunos países como el nuestro llega hasta después de la Guerra Civil. La doctrina moderna entra pues con fuerza en el ámbito privado, en la vivienda y la forma de vivir la ciudad. Sus planteamientos atienden a un hombre nuevo y a una nueva edificación, no a la ciudad histórica a la que olvidan o dejan en manos de operaciones de reforma interior, iniciadas en París por el banor Hausmann y que en determinadas ocasiones han destrozado el corazón de las mismas. Se construyen grupos de edificios aislados de viviendas en bloques y en el extrarradio, con zonas libres, entre ellos. También grupos de viviendas tipo chalet en pequeñas parcelas de las periferias urbanas. Ambas tipologías son nuevas y ellas eran más tarde, y no es casual en España, la base de las nuevas urbanizaciones turísticas, las ciudades de temporada. Los grupos fueron con el tiempo una buena fuente de beneficios para su promoción privada. Hoy la reurbanización de muchas de estas áreas dormitorios sin alma, con sus espacios basura entre bloques y el alojamiento de baja calidad construido entre los 50 y 70, son una herencia muy pesada de la utopía regeneracionista, también aprovechada por el sistema económico. La renovación de la doctrina urbanística propuesta por Rossi Gregori y Solá Morales, entre otros, a finales del 20, reintrodujo el aprecio al patrimonio histórico a la ciudad ya construida, a la calle y a la plaza, a sus viejos habitantes, bajo un apelativo genérico que se llamaría urbanismo urbano. Al tiempo, los edificios monumentales que ya habían anudado la consideración histórica y significativa a la artística, ampliaron el ámbito de protección a sus entornos y, finalmente, a todo el tejido urbano de la ciudad histórica, primero para protegerlos de su desaparición, poniendo fin a dudosas operaciones de renovación, y después para reutilizarlos. Con la sociedad postindustrial se dispara aún más el proceso de urbanización. La ciudad se extiende y va englobando otros núcleos próximos con los que se crea un sistema urbano sin límites precisos ni estables. Son aglomeraciones o más bien asentamientos encadenados con urbaciones sin solución de continuidad. Así, con las ciudades intermedias y las del mundo rural, las áreas metropolitanas serán el resultado de la evolución de esa ciudad que venimos siguiendo y que tiene hoy una identidad social y física tan policéntrica como diversa. Otra herencia del movimiento moderno fue la elaboración obligada de planes reguladores de las ciudades, ya no proyectos de alineaciones ni de trazas, con el fin de ordenar y formalizar su futuro. Planes nacidos del pensamiento socialdemócrata europeo, con objetivos y sueños de ciudad que han sido vulnerados o reformados según demanda mil y una veces, poniendo en duda toda su visión mesiánica original. Hace décadas que la planificación urbana ha quedado en entredicho como ordenación general, como contenido propositivo o como compromiso de actuación pública. Se ha refugiado en un papel muy administrativo de compilador de iniciativas dispersas y de garantía mediante la clasificación del suelo del mercado inmobiliario. La práctica de estos últimos años de liberalización ha generado finalmente un planeamiento ocurrente y a la carta, pais y ates, otra vez utilijo la jerga de iniciados, que han parado propuestas de urbanización donde y como ha querido el su promotor. El sueño de la ciudad deseada que el plan representó falla. La fe en el urbanismo como ciencia y la planificación como herramienta se ha perdido. Algunos de los arquitectos, como Solá Morales, ya citado Panegui y Mangén, crearon incluso la figura del proyecto urbano territorial para abordar una intervención concreta con repercusión urbana, no un plan. Yo mismo en algunos casos he apadrinado su uso, por ejemplo, en los debates sobre la Copa de la América y sobre el nuevo plan general de Valencia. Arribem a la ciutat actual, tan ciutat com qualsevol anterior, però diferent. Pot ser igualitària i potent, però molt més complexa i contradictòria, la qual cosa encara és més evident en les grans aglomeracions. La ciutat és ara la nova i l'antiga, la gran i la menuda, la que conté barris i veïns diversos, la medieval, la burguesa, la de moderns grups de les afores, la monumental, la d'oficines, la industrial, la dels seus nous i antics edificis, carrers i places. En elles alberguen, treballen, conviuen famílies antigues i nous habitants. Tots ells tenen veu en una ciutat que volem democràtica i a la que com espai on es reflexa el poder dels seus ciutadans, aquests donen impuls a través de la elecció dels seus representants, de reivindicacions socials i moviments urbans i especialment de la participació pública en les decisions de govern i en les propostes urbanes. La ciutat d'avui podria entender-se, així la llama Roux, com una ciutat collage, formada por trozos i con una complicada estructura que, tal o calvino, aun així, insta a reconocer. Jo prefiro identificar-la por capas de contenidos superpuestos i variables en el espacio i en el temps. A pesar de la complexitat, hi ha de dir que és més capaç i ofrece més oportunitats de treball, de formació i creació i que els seus habitants són en elles més libres que en les petites del món rural. En aquesta ciutat, els seus habitants, els seus ciutadans, tenen, per últim, menys raigambre en elles. Hi haurà cada vegada més cambius de vivenda, llocs de treball i llocs d'estudio. Se vive un temps, uns anys, en aquest u altre llocs, i d'esta forma, la procedència de els seus habitants és múltiple i la identificación amb la ciutat o barri o superficial. Coexisten modos i formes de vivir diverses. La immigració i els refugiats han traigut noves ciutadans aixen als significats urbanos tradicionals, però que depositan en elles els seus anhelos, la necessitat de vivenda, el seu treball i espai de convivència, la seva ciutat. Todos mantenem el objectiu de encontrar aquí nuestro sueño de futuro. A esta ciutat de hoy, con muchas cajas negras que la hacen menos inteligible que la ciutat de siglos pasados, és a la que nos referimos. Por ello, para intervenir en ella, será preciso aunar esfuerzos con un trabajo compartido e interdisciplinar, conocer sus puntos fuertes y aprovechar sus oportunidades, siempre con la idea de hacer más ciudad. La intervención deberá ser de aquí en adelante otra, más allá de la brillantez de sus trazas y formas a las que se refieren los manuales de historia. En primer lugar, deberá hacerse con la participación de sus habitantes a la hora de definir programas y evaluar proyectos, en una vía ya definida como urbanismo participativo, más que con protagonismos de autor o grupo. Pero en la que siempre lo mantengo, tiene que haber lugar para la creación, la propuesta proyectual, la definición adecuada de materiales de sus expertos. Para esta definición de actuaciones hay otros principios. La limitación de recursos, sobre todo tras la crisis de 2008, ha puesto una evidencia, si no lo estaba antes, la necesidad de que cada una de ellas responde a una finalidad urbana clara y útil a sus ciudadanos, huyendo de intervenciones supuérfluas que anteponen los sueños de una ciudad para ver a los sueños de una ciudad para vivir, menospreciando problemas reales en aras de una imagen brillante o una supuesta inclusión en el mapa mundial de ciudades. En segundo lugar, la ciudad moderna, como parte de un sistema urbano más potente y capaz, debe apoyarse en dicho sistema y utilizar de esta forma su mayor fuerza y capacidad de intervención. La fuerza de la nueva ciudad es la del sistema, decía Anna Haren. La eficacia y la calidad de su organización espacial es clave y su accesibilidad, conexiones, complementaridad y solidaridad con otras, son nuevos indicadores tanto de su potencia como de sus posibilidades. Hay demasiadas demandas que solo desde una escala mayor pueden abordarse. Decía nuestro compañero Francisco Taberner en su discurso de ingreso en esta academia que hoy la ciudad solo puede concebirse desde unos criterios de equilibrio, de sostenibilidad y solidaridad. Una ciudad que en el caso de Valencia no puede ya ordenarse desde los estrechos límites del planeamiento municipal y debe de asumir su realidad metropolitana. Aquí es donde el urbanismo debe mantener la dimisión, dimensión humana del desarrollo. Fin de la cita. La vuelta a un urbanismo humanizado, una nueva línea de trabajo que entre 1960 y 70 preconizaron Lefebvre, Castells, Jacobs y Harvey, ha abierto otras formas de intervención más cercanas a sus habitantes. Las ciudades en este nuevo urbanismo no son solo lugares donde sucede la compraventa de sus piezas y la generación de suculentas plusvalidas. El urbanismo debe ser, así se plantea, más próximo, doméstico, donde los ciudadanos se sientan dueños de su barrio, de su espacio público, su jardín, su plaza, su centro de salud, biblioteca o mercado y donde los espacios centrales de la ciudad, como el ayuntamiento, la catedral, los momentos históricos, la plaza mayor o los parques o su paisaje y su entorno sean símbolos de la ciudad entera y deberá resolver problemas muy concretos y atendidos según orden de prioridades. Caldrá impulsar operaciones de rendibilidad social, desplazando la ciudad de sus parciales y edificios, les surt privilegi de ser l'objecte más rendible de cualsevol inversión económica. También caldrá impulsar operaciones que no incrementen innecesariamente el consumo de recursos o alteren el mateix suport natural o el hábitat de las ciudades. Acciones que nos deixen ciudades compactes y, como demanda a la ONU, sostenibles, inclusivas, seguras y autorrecuperables, ni insalubres ni polucionades. Y, finalmente, caldrá también impulsar operaciones que afavorixen la posada en valor del patrimonio cultural y antic y actual como asignes o señales de la seua historia urbana. La Carta de Álbor de las ciudades europeas, la Cumbre de Río, el Protocolo de Quioto o el reciente Acuerdo de París implementado estos días en Marrakech, son hitos de esa nueva forma de entender el desarrollo urbano al que habrá que tener en cuenta, aunque sea por meras razones de supervivencia. El propio concepto de hábitat como equilibrio entre hombre y naturaleza, ciudad y territorio, artificio y lugar, está en peligro por primera vez en la historia. A día de hoy, esta nueva forma de hacer ciudad es muy incipiente. ¿Dónde quedan, pues, el debate sobre la ciudad e intervención urbana? ¿En la discusión de unas trazas más o menos afortunadas? ¿Cuál es el papel de la administración? ¿Dejar espacios, servicios e infraestructuras para alojar en las mejores condiciones? ¿A quienes acceden a la misma? ¿Dar facilidades para la oferta de trabajo y el desarrollo económico? ¿Limitarse a proponer acciones subsidiarias que cierren las heridas en el medio ambiente y en la naturaleza? ¿O detener, por el contrario, cualquier nueva actuación para mantener en un urbanismo puramente defensivo lo que aún nos queda de ella? ¿Incluso debemos abandonar la idea de resolver sus problemas y reabrir el debate ciudad sí, ciudad no? Son posiciones diversas que no nos son ajenas y que reflejan las diferentes alternativas planteadas sobre su futuro. Algunos ejemplos ilustran muy bien el estado de la cuestión. La lucha por disponer, en cualquier vecindad pordensa antigua y pobre que sea, de hace unos años, de un espacio ajardinado donde se puede estar o jugar bajo la sombra de un árbol, o tocando tierra o césped, dice la presión de los coches, las reivindicadas zonas verdes, ha ganado la batalla de la opinión pública y de cualquier gobierno. Con vegetación, zonas de esparcimiento y de paseo próxima, sin contaminación. Una ciudad verde que disponga de conexiones con el resto de la ciudad y con el exterior, con la naturaleza, con espacios libres, infraestructuras verdes, las llamaríamos en Valencia, accesibles desde nuestra casa. Nuevas fórmulas de calidad de vida que relativizan la necesidad de tener que ir al campo a respirar o apropiarnos de un trozo del mismo los fines de semana. Otro ejemplo. La moda de la vivienda extensiva, unifamiliar y en las afueras, que el mundo anglosajón inició a finales del XIX para la nueva sociedad industrial a amparo de la movilidad del automóvil, se ha detenido incluso en dicho mundo. Renombrados intelectuales proponen la vuelta a la ciudad compacta, a la ciudad central, a la downtown, como la llaman en Estados Unidos, para vivir. Anteponen sus ventajas y el valor de un escenario urbano ya consolidado. El fin de políticas científicas de antaño está dándose hoy incluso en ciudades tan dispares como Copenhague o Nueva York. Hay que dar un paso adelante hacia esa nueva ciudad. Una ciudad amable, capaz y bella, con los significados ya explicados, y a la que con Richard Rogers valoro por ser una ciudad justa, donde la justicia, los alimentos, el cobijo, la educación, la sanidad, las posibilidades se distribuyen debidamente y donde todos sus habitantes se sienten partícipes de su gobierno. Una ciudad bella, donde el arte, la arquitectura y el paisaje fomenten la imaginación y remuevan el espíritu. Una ciudad creativa, donde la amplitud de miras y la experimentación movilicen todo el potencial de sus recursos humanos y permitan una más rápida capacidad de respuesta ante los cambios. Una ciudad ecológica, que minimice el impacto ecológico, donde la relación entre espacios construidos y paisaje sea equilibrada y donde las infraestructuras utilicen los recursos de manera segura y eficiente. Una ciudad que favorezca el contacto, donde el espacio público induzca la vida comunitaria y a la movilidad de sus habitantes y donde la información se intercambie tanto de manera personal como informáticamente. Una ciudad compacta y policéntrica, que proteja el campo de alrededor, centra e integre a las comunidades en el seno de vecindarios y optimice su proximidad. Una ciudad diversa, en fin, en la cual cada grupo de diversidad, cada grado de diversidad de actividades solapadas anime y promueva una comunidad humana, vital y dinámica. El danés Yangel propone sencillamente hacer ciudades para la gente, Cities for People, citaba en su texto, en su título de su libro, e incluso ha creado una exitosa agencia dedicada a ello. O Brenner, Marcuse y Mayer, que ahondan ante esa propuesta en su más reciente libro, Cities for People, Not for Profit, título que aquí en Valencia no precisa traducción. Yo opto por esa ciudad y por actuar en y desde ella. A nosotros, a los arquitectos, ingenieros, artistas, creadores, a todos ustedes que les interese a la ciudad, nos corresponde participar activamente en sus foros, en sus propuestas y en la más precisa definición de sus intervenciones. Incluso quien lo desee puede alinearse con alguna de esas alternativas políticas que agrupan intereses o tienen formulada su propuesta urbana. No huyamos al campo, ni nos refugiemos en falsas torres de marfil, considerando la ciudad como cosa ajena. Hoy, con una planificación sin fuelle, y como decía en mi libro Urbanismo y Crisis, que precisa reinventarse, nos debemos exigir la participación activa en el debate urbano allí donde se produzca, sobre las pequeñas cosas más a nuestro alcance o sobre los futuros más ambiciosos. Las simples fuerzas del mercado no van a arreglar sus carencias. No olvidemos que cualquier formato es válido, entre ellos el ya referido proyecto urbano sea una sugestión pública transparente y su viabilidad, cualidades que son además un buen antídoto contra la frustración. Reivindico la coexistencia de lo público con lo privado en la ciudad, dando a lo público el soporte democrático de una sociedad moderna. No defiendo la ciudad toda pública en propiedad y uso, ni tampoco la que se desarrolla sin más reglas que las del mercado en una falsa competencia por sus piezas más rentables, siempre en manos de quienes más medios disponen. Ni en la ciudad segregada por usos del urbanismo racionalista, ni la que proponen las alegremente bautizadas como supuestas ciudades, ciudad de la luz, ciudad de la justicia, ciudad de las artes y de las ciencias, o los nuevos barrios y urbanizaciones privadas cerradas en las afueras, gated communities o urbanizaciones enclaustradas, que niegan la esencia de la ciudad, la permeabilidad social, la igualdad de oportunidades, la mezcla, la convivencia. No son mi acción. Yo quiero salir de casa y encontrar una ciudad amable, como he señalado, con gente con la que hablar, o negociar alrededor de unas tazas de café, en una terraza o en el interior de un bar, o para pasear perdiéndome por ella, callejeando, como moderno flaneur a lo Benjamin, redescubriendo mi ciudad, una ciudad en la que encuentre aquellas cosas que diariamente busco, desde panaderías a kioscos, cines y comercios, médicos y academias, salas de exposición y conciertos, una ciudad con esquinas, como decía Solamorales, en las que tropiece, y con bancos en los que pueda sentarme, o calles en las que andar y andar rodeado de gente, una ciudad que me permita también la libertad de aislarme sin intromisiones en mis propios espacios de intimidad. Estoy en contra de las actuaciones que conlleven la expulsión de la población habitual de barrios o áreas urbanas concretas para ser sustituidas por nuevos pobladores más poderosos, nuevas actividades más rentables, la llamada gentrificación, en las flamantes operaciones de reforma urbana. Aplaudo las ciudades que dispongan en sus tramas urbanas, y no en el extrarradio, las piezas de interés común, las que hemos llamado congloberantes urbanos, que impulsen y pongan en valor los elementos de identidad colectiva que reconocen y aprecian sus ciudadanos. Aplaudo las citadas, las ciudades e instituciones que promuevan vida urbana, premien el esfuerzo, la creatividad y la investigación, no teman el progreso, las que apuestan por mejorar las prestaciones técnicas de la ciudad y sus edificios para sus habitantes, por la movilidad, las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías ampliando la información, gestión y participación ciudadanas. Aunque el calificativo para ellas de ciudades o barrios inteligentes, Smart Cities en original, me parezca inadecuado. Y si nuestra intervención en otros temas es una responsabilidad más compartida y compleja, propongo nuestra intervención directa e inmediata en los campos más cercanos a nuestra preparación profesional, que son, a la vez, y lo vimos, elementos básicos y razón de ser de la ciudad. Intervenciones en la vivienda, en el espacio público y en la propia sostenibilidad. La ciudad sostenible es un cualificativo más solemne, que aquí reduirem a la ciudad que aposta per la reutilización abans que per el derrocamiento, la que no consumeix nou sol y si encara lo disposa, la que mantén unes moderadas densidades de población y actividad, la que permite la vida a aire lliure al seu sí o ben a prop, la que mezcla sábiamente los sus usos en ella para reducir trayectos superfluos, la que permit modes de transport alternativos, la que es dota d'energies renovables, la que mantén una escala humana en els seus carrers i places, la que disposa d'una sèrie de centres urbans en els seus barris amb servicis de proximitat i llocs de convivència. Hi ha un gran treball per a formar les nostres escoles i col·legis a professionals interessats en aquestes apostes, allunyades dels brillants projectes de nous edificis públics tan aplaudits i premiats. Vull dir, la ciutat compacta amb jet i amb cantons ha deixat de ser un problema d'insalubritat o d'aglomeració perillosa. És una solució, no un problema. És més independent de l'automòbil privat en altre temps protagonista de carrers i places. Els nous plantejaments urbanístics així ho reconeixen i fins la legislació valenciana a l'octub de 2014 aboca per la rehabilitació el menor consum energètic i de recursos, per la menor contaminació, pels teixits urbans compactes i per solucions que aconseguissin la integració social en un decidiràtum voluntarista inimaginable anys enrere. La ciutat sostenible és també la que disposa de centres de treball en diverses activitats, de servicis públics i privats en el seu propi teixit, amb una oferta com més completa millor. No fa molt publicava en un diari local un elogi al Corte Inglés per la seva aposta de localització en el centre de les ciutats. Dia que aquesta aposta, com a gran superfície de caràcter urbà, ha estat una sort per a les nostres ciutats, perquè tal com es plantejaven les coses pels 80, l'eixida dels centres comercials als afores, com ha succeït en altres països, haguera representat una fallida important del nostre model de ciutat i forma de vida. La nova zona comercial de Colom, Juan de Austria i Jorge Juan, no s'entendria sense ella. També per a mantenir viu el centre històric de València, com a centralitat bàsica, ha estat important, també ho he escrit, la localització en ell de la nostra administració autonòmica, la Generalitat, decisió que durant 30 anys s'ha fixat allí població i ocupació. Avui em preocupa la creació d'un macrocomplex administratiu, el 9 d'octubre, en una zona urbana poc accessible i de nula centralitat, sense disposar d'un plantejament de política urbana darrere ni unes actuacions de reforç per articular al seu barri una mínima centralitat. Rehabilitació, reutilització, aprofitament d'espais, edificis i locals, pot ser amb nous usos. És el nostre repte. Bons exemples tenim a la rehabilitació del Mercat de Colom i des de fa temps a l'obertura del carrer La Pau. Bons-textes sobre vivienda i sobre problemes de vivienda són molt numerosos en tots els païs i també en el nostre. Han habidat molts congresos internacionales. Recordem els CIAM de Arquitectura Moderna ja citats, publicacions i manifestos. El dret a la vivenda enigna és en Espanya un dret constitucional i es desenvolupen diverses lleis que obligan a disponer en elles requisits de qualitat al temps que instrumentan planes per a la seva financiació. Està inclús en trámite en nosa comunitat una nova llei que remarca su función social centrada tanto en ampliar el parque público de viviendas como en evitar desahucios indiscriminados, lo que nos remite nuevamente a las carencias habituales de nuestro sistema urbano. Ha sido muy intenso el esfuerzo profesional del pasado por estudiar la vivienda, definir sus condiciones de habitabilidad, su inserción en la ciudad, con aciertos y con errores, pero este esfuerzo ha remitido en estos últimos años de bonanza económica, de apuesta por las arquitecturas de espectáculo. La vivienda, insisto, es el origen y justificación de su cometido profesional y hoy tiene que volver a ser la preocupación fundamental de los arquitectos. Hay que revisar las nuevas demandas de alojamiento, tanto del permanente como del temporal y del efímero, o el de emergencia social, reclamar la intervención pública para promover el cambio de un modelo basado hasta la fecha en la oferta de una vivienda en propiedad para una demanda solvente que deja fuera a buena parte de la población. Intervención pública que posibilite fórmulas nuevas, o no tanto, con promociones de alquiler privadas, con viviendas para acoger en diferentes periodos a diferentes usuarios, con promociones públicas directas y un parque municipal importante, tan olvidadas en estos tiempos en España. La referencia de los public housing o projects de Nueva York, precisamente de allí, con más de 181.000 apartamentos públicos en alquiler, es obligada, con cooperativas o cohousing o vivienda de propiedad compartida u otras fórmulas más adecuadas a las demandas actuales. Con nuestra reflexión, además, los profesionales debemos participar en las actuaciones interesadas en detectar y resolver actuaciones de hacinamiento, de pobreza energética, de viviendas infradotadas, de falta de accesibilidad, de barreras arquitectónicas, de alternativas a los desahucios o a las viviendas desocupadas. En fomentar concursos de ideas como laboratorios de investigación, así lo hizo en su momento el IFSA, y lo ha planteado recientemente el Colegio de Arquitectos, etc. Que hacen campísimo el campo de nuestra colaboración, sabiendo en todo caso que no es, en el campo técnico y profesional, precisamente donde se encuentran sus actuales problemas. El Ágora fue el primer complemento urbano a las necesidades de cobijo como área de convivencia y gobierno de la ciudad. Así lo han visto desde Ortega a Jane Jacobs. La plaza asumió también, como adelanté, el papel de espacio para la libertad y la democracia, buen indicador, en fin, de la situación política de la sociedad a la que sirve. De plazas como base de diseño y traza de la ciudad hemos hablado, y también de plazas estallenas las referencias de acontecimientos históricos de la humanidad. El espacio público se ha transformado en el gran protagonista preferido de los arquitectos europeos de la última generación, con un gran número de publicaciones al respecto. Es la gran sala de estar de la ciudad, y gran escenario donde se desarrolla la vida ciudadana. Es neutral, igualitario, es el único vertebrador de la misma. Lo ensalza Josep Oliva. Y Panagé y Manchén lo echan en falta en los conjuntos de viviendas sociales donde se trivializan los espacios libres que, dicen, suscitan el vandalismo y la agresividad, y las viviendas carecen de una prolongación al exterior que los residentes puedan sentir como espacio propio. El ya citado Rochers piensa en la importancia del espacio público de las ciudades para las clases más desfavorecidas y los nuevos habitantes, que no disponen de espacio en el interior de sus propias viviendas y, además, mantienen su espíritu de colectividad, mientras sus antiguos moradores se mueven con más soltura por el resto de la ciudad o disponen de lugares privados para relacionarse. Estudiar nuevas fórmulas de integración social, generar espacios de convivencia, desde plazas a placitas y hasta chaflanes, como así reivindicaba hace poco quien les habla, con tal de crear ese espacio útil para los mil y un cometidos de una ciudad por capas multiuso y versátil en el tiempo y sus prestaciones. Es un buen objetivo. Para ello, debemos crear a partir de los espacios más demandados, para niños y mayores, jubilados, generar en ellos calidad urbana, no trivialidades, actividades asociativas, fiestas y competiciones deportivas, establecer fórmulas de gestión y mantenimiento con los vecinos, darles voz y voto en su planeamiento y programación. El esfuerzo de antaño por dotar de buenas trazas a la ciudad hay que desplazarlo a estos espacios y con ellos a las nuevas centralidades urbanas, barrios y grupos. En Valencia, nuestra impresión es que, desde hace muchos años, en la ciudad bella y desde hace menos en el Eixample, a pesar de lo dicho, constituyen los lugares más apreciados por los ciudadanos donde las calles tienen esquinas y donde se localizan los mejores puntos de encuentro, entretenimiento, compra e intercambio, donde se dispone de espacio de continuidad de la vivienda, donde lo que es público es un poco de todos y hasta el mismo viario supera su moderna y tiránica supeditación al tráfico rodado. En la ciudad amable que queremos conseguir, el espacio público es nuestra más fácil intervención profesional, dejando al paseante o peatón, al que lo utiliza para descansar, jugar o relacionarse, sus mejores zonas en plazas y calles, relegando el automóvil a su papel servidor y no protagonista del mismo, sin mermar su capacidad de acceso a viviendas y actividades. Hay mucho que hacer en esta línea. El mismo Mumford nos decía, consorna ya a finales de los 70, olvidaros del condenado automóvil y construir las ciudades como enamorados y amigos. La diversidad, la falta de reigambre de sus habitantes en la ciudad, hace, por otra parte, que cada vez sea más necesario procurar factores identitarios en ella. Una exposición en el IBAM pondera hoy, estos días, las visiones personales acumulativas como flashes de la nueva ciudad. Creo que hay que hacer un esfuerzo para generar una identificación colectiva básica, un sentimiento de pertenencia. Ese esfuerzo se puede iniciar en esos mismos lugares de encuentro, los espacios comunes, abiertos o cerrados, en sus mismos contenidos internos, llevando el arte a la calle, poniendo donde hay ruinas, color y poesía, entablando el diálogo con los muros solares y esquinas, valorando, además de su uso, su capacidad de comunicación e experimentación. Y se puede continuar el esfuerzo incorporando otras simbologías actuales, algunas importadas, pero ya reconocibles por todos, que hagan compartir las realidades y sueños de sus destinatarios, despojándonos de prevenciones y miedos. Lo material, lo tangible, lo que se dispone diariamente a nuestra vista, oído, olfato y tacto, son formas, colores, perfumes y superficies importantes para el ciudadano. Los edificios y, singularmente, sus fachadas y plantas bajas, los jardines, pavimentos, bancos y estafarolas, son todos objetos de identidad colectiva que el arquitecto en genérico prescribe y lo debe hacer con una intención socializadora consciente. Hoy no podemos creer que la identificación con una ciudad solo provenga de haber sido nuestro lugar de nacimiento o de nuestra historia familiar, que ya ha dado lugar demasiadas veces a su exaltación narcisista o agradecida. El siménis tan sabio alababa sin rubor las especiales bellezas de la ciudad de Valencia. Las tradiciones ayudan, pero nada más. Los nuevos medios de comunicación y publicidad hacen a muchos ciudadanos ver como objetos deseables ciudades desconocidas en Abu Dhabi o China antes que los centros urbanos de los barrios o metrópolis donde residen. Convengamos que hay que enseñar su historia a los nuevos ciudadanos para que la conozcan y la hagan suya, deseable, en un proceso en el que los espacios públicos puedan jugar ese papel de piezas claves de afirmación colectiva y símbolos de su nueva ciudad, como son en Valencia, la Gran Vía, el Jardín del Turia, las plazas centrales de Benimacleto, Patrais, la Plaza de la Virgen o Blasco Ibáñez, sin ir más lejos. Nuestra destreza es el plano y el artificio. El arquitecto como creador de formas, como artista, pero también como proveedor de cobijo y de espacios para el hombre, constructor y técnico, que sabe trabajar en el lugar con la naturaleza, sin suplantarla ni anularla, mejorando el hábitat, como persona que construye edificios y diseña ciudades. El arquitecto, siempre como término genérico, como ciudadano, urbanita, que ama por definición la ciudad, que le duelen los errores que en ella se realizan como arañazos. Y es una persona formada para materializar el artificio creado por el hombre desde hace miles de años. A él mi llamada. Los ilustres miembros de esta academia, que pacientemente han escuchado mi intervención, comparten también estas responsabilidades, cada uno en su ámbito y todos en la de todos. Todos tenemos derecho a la ciudad, a los nuestros somnis, a compartirlos a una ciudadanía, porque en caso contrario no pasarán de eso. A ella, a la ciudad, dedico mi elogio, nuestro elogio, que no es solo reconocimiento de su pasado, sino palanca de su futuro. De ella nos declaramos partidarios convencidos y a ella debemos dedicar nuestras reflexiones y propuestas, con nuestra personal y diversa habilidad y talento, como parte del compromiso ético de nuestro saber profesional. Como decía Buckminster Fuller, célebre arquitecto visionario americano de los años 80 de la posguerra y de la posguerra dedicado toda su vida a estudiar la posibilidad de sobrevivir con éxito en este planeta, decía, con un vocabulario muy adecuado al hablado, en la ciudad estamos llamados a ser arquitectos del futuro, no sus víctimas. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias. Ilustrísimo señor don Álvaro Gómez Ferrer Bayo, académico de número y vicepresidente de esta Real Academia, tiene la palabra para dar lectura al discurso de contestación al Parlamento del ilustrísimo señor don Alberto Peñín en su toma de posición como académico número 1. Muchas gracias. Ilustrísimas autoridades, compañeros académicos, amigos arquitectos, señoras y señores, acaban ustedes de escuchar un magnífico discurso de ingreso en esta Real Academia de Bellas Artes, preparado con el conocimiento y la pasión por la ciudad como la que nos tiene acostumbrados el doctor arquitecto Alberto Peñín Ibáñez. Compañero mío en la Escuela de Arquitectura de Madrid, desde el ingreso en la misma de ambos allá en el lejano año de 1960. Considero un honor y a la vez una oportunidad el poder contestar a su discurso de ingreso con unas reflexiones sobre el también muy querido para mí tema de la ciudad, sobre el que he reflexionado e intervenido en muchas ocasiones en su vertiente más específica cual es la ciudad histórica. No puedo dejar de referirme en esta contestación al homenaje y recuerdo que ha hecho el nuevo académico de nuestro compañero Fernando Martínez García Ordóñez, miembro de esta academia cuando ingresé en ella hace ya 30 años y con el que compartí reuniones de trabajo, sesiones académicas y al que yo también admiré humana y profesionalmente. Humana por su gran talante de una profunda personalidad, siempre atento al otro a pesar de su aire ensimismado, profesionalmente porque ha dejado una obra muy personal, experimental a veces y en la que en un momento concreto en el año 1967 vivimos los dos un paralelismo arquitectónico al proyectar en la iglesia del puerto de Jávea y yo en colaboración con el arquitecto Felipe Soler Sanz la iglesia del convento de los dominicos en el Vedá de Torrente. Hoy, con una carga de nostalgia por aquellos años, he vuelto a revivir su presencia en esta institución y quiero unirme de nuevo con cariño por su persona al recuerdo que el nuevo académico ha hecho presente. Quisiera hacer ahora una breve semblanza el doctor arquitecto Alberto Peñín tanto en su trayectoria profesional en los campos de la arquitectura y del urbanismo como en su actividad docente, investigadora, comunicativa y de servicio a la profesión desde su cargo de decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Como ya he referido antes, Alberto Peñín ingresó en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1960 terminando sus estudios en el 65. Doctor arquitecto en el 75 con una tesis sobre la arquitectura y los arquitectos en Valencia durante la primera mitad del siglo XX. Se diplomó como técnico urbanista en el Centro de Estudios Urbanos del Instituto de Estudios de Administración Local de Madrid con la tesina La lectura urbana una aproximación práctica. Al acabar sus estudios es contratado por la Diputación Provincial de Valencia desde 1966 al 74 y en esos años realiza la habilitación del antiguo crucero del Hospital para Biblioteca Pública, la reforma de la Plaza de Toros y el nuevo hospital psiquiátrico en Vétera bajo la dirección del arquitecto y también académico Luis Albert. Es arquitecto jefe por oposición libre en la Diputación Provincial de Valencia desde 1974 al 88 año en el que pide la excedencia voluntaria. Forma el Departamento de Urbanismo que dirige con un amplio programa de planeamiento comarcal y de pequeños municipios. Persona con gran capacidad de dirección y coordinación lo recuerdo por haber participado en alguno de los proyectos para los distintos pabellores del psiquiátrico y en varios de los planes de urbanismo para pequeñas poblaciones de la provincia. En su actividad profesional libre forma estudio con Guillermo Estuic creando más tarde en 1990 la Sociedad Alberto Peñín Sociedad Limitada a la que se van incorporando sus tres hijos todos arquitectos. Una vida profesional de tanta actividad como la suya es difícil de sintetizar. Voy a hacerlo señalando que ha realizado todo tipo de obras de nueva planta residenciales de oficinas turísticas deportivas docentes religiosas etcétera así como otras muchas de restauración y rehabilitación especialmente de edificios para la administración tanto de la diputación como para el gobierno autonómico. Por su significación este campo conviene destacar los palacios de la Escala el de Fuente Hermosa y el de la Generalidad. Muy importante en su obra restauratoria ha sido la intervención en la colegiata de Gandía desde un primer programa de restauración en el año 1999 hasta el plan director de la misma en el 2007. Por otra parte en el campo del urbanismo tan querido para él ha realizado toda suerte de documentos urbanísticos desde la escala comarcal hasta la más pequeña prevista en nuestro sistema legal. Desde el ámbito del territorio el catálogo de espacios naturales a proteger en la provincia hasta el microurbanismo de un estudio de talle. Por muchos de estos trabajos ha obtenido premios tanto en concursos así como distinciones otorgadas por diversas instituciones. Su actividad docente ha sido constante realizada en distintos ámbitos principalmente en la Escuela de Técnica Superior de Arquitectura de Valencia en calidad de profesor en distintas modalidades docentes donde ha impartido cursos desde 1968 hasta el 2010. También en otros ámbitos docentes donde ha dirigido diversos másters tutor o miembro de tribunales de tesis doctorales director de distintos cursos de especialización urbanística. Ha realizado multitud de trabajos de investigación y de promoción técnico-científica así como ha tenido una actividad intensa como historiador analista y divulgador de la arquitectura y del urbanismo como lo prueban sus nuevas publicaciones y colaboraciones en revistas de nuestra profesión. El nuevo académico nos ha presentado un elogio de la ciudad fruto de su conocimiento y reflexión sobre la misma pero fruto también de una gran pasión por ese lugar en que se desarrolla gran parte de nuestra existencia. En el momento en que podemos interrogarnos sobre tantas cosas que consideramos funcionan mal en nuestras ciudades en el momento en que los desarrollos abusivos sobre la ciudad la pueden cuestionar Alberto Peñín no solo la reivindica sino que hace un elogio de ella y a la vez una llamada a los arquitectos que tanta responsabilidad tenemos en su construcción. Y lo hace sobre tres planos que yo quisiera comentar al hilo de su discurso. Primero la ciudad en el tiempo. La historia de la ciudad es en gran medida la historia de la humanidad documentada en su desarrollo conflictos y avances sociales. La ciudad por tanto constituye un referente de la memoria y su continuo cambio casi permanente conlleva un proceso de transformación de los recuerdos inherente a ella misma. En la historia la ciudad se presenta como el lugar en que aquella se ha podido escribir porque es allí donde se desarrollan las opciones y las variaciones de la vida cotidiana en lugar de registro de una larga secuencia de realidades y mitos que conforman la esencia y las referencias de cada una de las ciudades. Me gusta encontrar referencias sobre la ciudad en escritos de algunos filósofos. Siempre son sugerentes y por ello permítame pues una pequeña selección. La ciudad ha sido vista generalmente por los filósofos como un objeto de interpretación de la sociedad como fue el caso de Platón o de Descartes quien apreciaba el anonimato que da una gran ciudad como uno de los más importantes valores en oposición a la vida de los pequeños pueblos. Quisiera añadir a la cita de Alberto Peñín sobre Eximenis en la que en cierto modo nos habla de una ciudad ideal la cita de Tomaso Campanella que en su obra La ciudad del sol nos habla de una ciudad ideal inexpugnable o la de Santo Tomás Moro que en su utopía define la ciudad ideal. Me parece interesante encontrar en ese texto de Tomás Moro una de las primeras páginas en que se habla de la necesidad de conservar los edificios e incluso como formando parte de la utopía la necesidad de reparación de los edificios que se deterioran. Señalaría que este es uno de los primeros escritos sobre conservación de ciudad. Para Campanella su ciudad de Königsberg se presentaba como un lugar paradigmático propicio a la reflexión de manera que para él la ciudad era algo más que un lugar donde subsistir. Con Hegel la filosofía de la historia toma cuerpo y en su pensamiento la ciudad es considerada como una serie de hechos y de contradicciones. A partir de él ya no podremos dejar de tener en cuenta el sentido histórico en cualquier análisis de la ciudad. Heidegger retoma la idea de Descartes afirmando que en las grandes ciudades el hombre puede estar más aislado que en ninguna otra parte. Ese sentido de soledad o de anonimato no invalida la atracción que ejerce la ciudad. Al contrario, la ciudad como ámbito de libertad, espacio de integración de nuevos habitantes, ámbito diversificado de relaciones, lugar tanto de esperanzas como de frustraciones, ejerce una fascinación casi sin límites. Esa capacidad de la ciudad de generar trabajo, oportunidades, en definitiva ilusiones, es lo que constituye la primera atracción de la ciudad. Pero podremos añadir que muchas personas consideran la ciudad y mucho más la ciudad histórica como un lugar mítico. Poder compartir y disfrutar de esos valores y de esos mitos conforma una segunda atracción de la ciudad más profunda y sutil que la primera. No quisiera dejar pasar la oportunidad de referirme a uno de los mitos que la ciudad esconde en el espesor de su memoria, el que creo más difícil de identificar y que llamamos la dimensión intangible de la ciudad. El filósofo Jean Ladriere trata de definir esa dimensión intangible de la ciudad con esta expresión sugerente. Toda ciudad verdadera es para nosotros un ser imaginario. Las ciudades que no se dejan reconstruir en el imaginario son ciudades inhabitables. Nos convence a los urbanistas en una pequeña parte pero cargada de responsabilidad reforzar no sólo el carácter funcional sino también el mítico de la ciudad cuando actuamos sobre ella. Quiero terminar esta primera parte con una doble afirmación. Una, que la noción de memoria histórica está siendo parte habitual de nuestras reflexiones sobre la ciudad y la otra tomando las palabras de Jean-Guy Lefebvre en su libro El derecho a la ciudad que en este libro afirma que el derecho a la ciudad no es un simple derecho de visita o de vuelta a las ciudades tradicionales sino que sólo puede formularse como un derecho a la vida urbana transformada renovada. Vamos a trabajar siempre con la carga de la nostalgia que todos llevamos con nosotros y que en mayor o menor medida hace valorar aquello que conocimos en nuestra juventud aquello que pisamos o que fue el lugar de nuestras primeras vivencias amistades amores experiencias vitales por tanto nos moveremos entre una nostalgia del pasado que justificamos muchas veces con la memoria histórica y un cierto compromiso por el futuro al que nos debemos para dar cabida a ese derecho a la ciudad renovada del que hablaba Lefebvre. Esta ambivalencia respeto compromiso creador han sido en muchas ocasiones objeto de discusión en tantas ocasiones que he tenido la oportunidad de hablar de urbanismo con el nuevo académico creo poder asegurar que los dos compartimos los mismos criterios y tenemos el mismo compromiso La ciudad hoy nos decía Alberto Peñín en su discurso que la ciudad hoy es casi un colás con una estructura compleja y descentralizada es verdad hoy nos cuesta abarcar y entender la ciudad en su todo no voy a repetir su acertada descripción de la ciudad de hoy solamente añadir una constatación la fuerza de la imagen de las ciudades que hemos visitado se impone a la imagen de nuestra ciudad por lo que supone de impacto emocional y muchas veces de esas ciudades lejanas nos queda una visión de conjunto una visión que la sintetiza mientras que de nuestra ciudad la tenemos en fragmentos nuestra calle nuestro barrio sus monumentos sus lugares emblemáticos y sin embargo es nuestra ciudad a la que amamos porque ha habitado todas las etapas de nuestra vida y de la que no nos queremos marchar la ciudad donde nacimos crecimos estudiamos el lugar en el que creamos una nueva familia donde viven nuestros amigos trabajamos y donde seguramente moriremos ese es también mi elogio quisiera reforzar en esta visión de colás que Alberto ha descrito la importancia del territorio sobre esa ciudad de por sí difusa que se pierde en un entorno desdibujado lo que hace aún más difícil su comprensión históricamente la ciudad perteneció a su territorio tanto como el territorio pertenecía a la ciudad el propio emplazamiento de una ciudad se hacía por razones territoriales casi siempre el territorio inmediato a la ciudad era una entidad manejable que los habitantes hacían suyas es importante por tanto tratar de descubrir los lazos que históricamente han ligado la ciudad con su entorno solamente a partir de ese conocimiento podremos intentar encontrar nuevas funciones que refuercen esa relación biunívoca entre la ciudad y su territorio que a su vez supongan nuevas posibilidades de desarrollo económico y cultural hoy de hecho no hay planeamiento urbano que no tenga en cuenta el territorio hemos de partir de esa interrelación cuando se trata de planificar alguna acción urbanística haciendo valer esa recíproca influencia propiciando líneas de comunicación y acceso que no fragmenten el espacio rural sino que contribuían a potenciarlo si queremos dar importancia al territorio de una ciudad este no debe ser ni un desconocido ni un lugar inaccesible se puede decir que hoy la ciudad europea y por tanto la española está ya construida muchas veces demasiado construida nuestros problemas son de renovación de lo existente de control cuidadoso de las nuevas extensiones de inserción de nuevas funcionalidades de propuestas imaginativas para las cuestiones de movilidad de integración de nuevos espacios verdes de conexión con el territorio en el momento actual en el que se proponga un urbanismo no de extensión sino de regeneración en base a criterios de sostenibilidad y con los procesos urbanísticos acotados y limitados por la crisis económica que ha paralizado en gran parte nuestro país deben establecerse prioridades muy medidas en función de la capacidad de inversiones unas proposiciones de este tipo se deberían abordar mediante aspectos sectoriales tales como la habitación los espacios públicos la movilidad y accesibilidad la regeneración de servicios y equipamientos etcétera sobre todo en unas áreas urbanas quizá las más necesitadas de regeneración como son los primeros anillos que conformaron las extensiones continuas de alta densidad de las ciudades españolas tercero la ciudad en el futuro el acertado y reivindicativo discurso de Alberto Peñín se polariza sobre tres ejes sostenibilidad vivienda y espacio público sobre los que los arquitectos estamos llamados a trabajar el primero es claro que hoy impregna toda la filosofía y metodología de las intervenciones sobre la ciudad pero es evidente que eso no ha sido siempre así al contrario la sostenibilidad es un concepto relativamente reciente recuerdo de nuestras reuniones en el Consejo Europeo de Urbanistas hace ya más de 20 años como veíamos que la preocupación de la Comisión Europea a través de diversas directivas iba desarrollando y concretando en propuestas específicas ese movimiento reivindicativo ecológico a título de ejemplo de aquella situación me gusta recordar una frase del sociólogo René Schönbrot en su libro Pancel Avil en el que comentando hace años la carencia de reflexión ecológica sobre la ciudad decía la ciudad percibida como el lugar y la causa de un exceso de consumo de energía hace que sea vista como una perturbación ecológica hoy consideramos la ciudad como un ecosistema con sus propios ciclos de regeneración y por tanto con limitación de uso tanto en el espacio como en el tiempo ese ecosistema con sus aportaciones y sus pérdidas debe cuidar el control de sus potencialidades de una manera sustentable con un planeamiento que debe propiciar la conservación de las fuentes no renovables la eficiencia energética y el empleo de tecnología limpia los arquitectos sabemos algo de eso en la aplicación del código técnico pero tenemos que tener mucha atención en el terreno más complejo del urbanismo sobre la vivienda y los espacios públicos hace una fuerte llamada nuestra responsabilidad como arquitectos y urbanistas para hacer de la ciudad de mañana un lugar donde la arquitectura que participa en un difícil equilibrio entre forma y función pueda dar una adecuada respuesta la arquitectura está cargada de una gran responsabilidad en relación a su conformidad con la sociedad el espacio y el tiempo en el que se produce lo está en cuanto tiene una función social derivada de sus valores estéticos y lo está en cuanto debe dar soluciones y respuestas coherentes a las necesidades planteadas y todo ello sin olvidar que las obras de arquitectura están inmersas en una heterogénea malla de finas y sutiles relaciones entre las distintas estructuras que conforman la ciudad quisiera ampliar estas reflexiones sobre la ciudad extendiéndolas al ámbito de las grandes ciudades de hoy y por supuesto del mañana las grandes ciudades se caracterizan por una enorme acumulación de poderes políticos económicos y tecnológicos eso implica una concentración muy densa de funciones una gran terciarización enviando áreas externas el desarrollo residencial en los países menos desarrollados el crecimiento de las ciudades toma mayor velocidad y en las megalópolis los procesos de extensión tienen un carácter aún más peligroso se trata casi de una situación sin retorno donde hay que extremar las soluciones que pueden hacer de esas ciudades algo más habitables su gran escala significa la práctica imposibilidad de que sus habitantes puedan identificarse con valores propios en ellas el territorio ya no es una parte de la ciudad los límites físicos no pueden ser percibidos y la razón de ser de la ciudad ha desaparecido en áreas de una superestructura que ya no incumbe al habitante las funciones incluso cambian de escala la identidad se busca por otros medios porque el hombre necesita tener símbolos que trascienden la vida cotidiana sin embargo la gran ciudad tiene una función que les especifica es la función cultural que sólo ella puede cumplir en ella se pueden reunir personas de todas las razas culturas religiones y es el lugar donde podemos identificar el conjunto de la humanidad de hecho su problema es el que ha concitado los grandes encuentros urbanístico-políticos de Naciones Unidas el primer hábitat uno se pierde en la noche de los tiempos hace ya 40 años el segundo hábitat dos hace 20 años en Estambul pidió garantizar la vivienda adecuada para todos y generar asentamientos humanos sustentables en un mundo crecientemente urbanizado en definitiva tenía la meta obviamente inalcanzable de lograr ciudades sin asentamientos informales el tercer hábitat tres acaba de celebrarse en Quito aprobando por casi 200 países una nueva agenda urbana con la perspectiva de que para el año 2050 un 70% de la población mundial vivirá en ciudades esta agenda trata de crear un vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y desarrollo sustentable no es lugar aquí para analizar este documento complejo y bien intencionado que en síntesis aún reconociendo que las ciudades se van transformando en ciudad de región constata que tanto las ciudades como las áreas metropolitanas son las principales impulsoras de las economías de cada país se puede decir que la nueva agenda urbana busca ciudades compactas crecimiento policéntrico espacios con uso mixto contención de nuevas extensiones urbanas y desarrollo sostenible controlado a través de una intensa participación social este desarrollo urbano sostenible tiene por fin la inclusión social y acabar con la pobreza creando oportunidades para todos dentro de una nueva prosperidad urbana atendiendo al cuidado del medio ambiente como ven ustedes es una nueva utopía hacia la que debemos dirigir nuestros esfuerzos cito en esta academia por su interés y por la sintonía con sus fines parte del artículo 124 de este documento que dice así se incluirá la cultura como componente prioritario de los planes urbanos y de las estrategias en la adopción de instrumentos de planeamiento tanto a nivel de los planes generales códigos de construcción como políticas de desarrollo estratégico con el fin de proteger el paisaje y los diversos tipos de patrimonio cultural tangible o intangible de potenciales impactos negativos en el desarrollo urbano ojalá ese fuera el marco de todos los procesos urbanísticos no quiero terminar esta contestación al nuevo académico que hoy entra en esta institución sin recordar los lazos de amistad y compañerismo que hemos tenido y que sin duda se van a ver reforzados con esta nueva oportunidad de compartir trabajos reflexiones y sobre todo una común pasión por la arquitectura el urbanismo y la conservación del patrimonio desde la sección de arquitectura de la academia le quiero recordar en primer lugar nuestra especial pasión por la arquitectura finlandesa de la mano del maestro Álvaro Alto y en particular aquel mítico viaje de carrera por Escandinavia le quiero agradecer su generosidad en abrir el campo de colaboración en algunos proyectos de la diputación tanto arquitectónicos como urbanísticos y en los que yo participé con otros compañeros por desgracia y ausentes una actitud generosa y a la vez eficaz para la sociedad con el fin de lograr una ordenación del territorio tan carente de planeamiento en aquellos tiempos le doy las gracias por haberme apoyado y ayudado formando parte de la junta directiva en los años difíciles de la dirección de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas queridos amigos compañeros esta Real Academia acoge hoy a un nuevo académico del que espera sin duda una sensible aportación en el difícil campo de la ciudad de esa ciudad a la que Alberto Peñín ha dedicado su elogio enhorabuena Alberto y que seas bienvenido gracias bueno la verdad es que creo que estamos impresionados por la lección magistral del nuevo académico y por la lección magistral de la contestación que hemos escuchado excelentísimos ilustrísimos señores la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en este momento se enorgullece de la incorporación a la misma como académico de número por la sección de arquitectura del ilustrísimo señor don Alberto Peñi Báñez destacado profesional de la arquitectura y del urbanismo va a cerrar el acto el ilustrísimo señor Albert Chirona secretario general de Cultura Educación y Sport señor presidente de la Academia señores académicos señores académicos amigues y amics buena nit yo creo que a mi me toca donarles gracias en primer lugar porque de vez no han tenido la Academia a diferencia de convidarme a estar en un acto como este y de mi presidente el acto lo cual me honora y a más a más de donarme la oportunidad de hacer alguna reflexión yo creo que este tipo de actos académicos en este caso ven utilizada la palabra académica no sirveixen para muchísimas cosas no pero a la gente que hoy hemos estado aquí sirveixen fundamentalmente para haber compartido unas reflexiones tan inteligentes tan atinadas unas reflexiones tan profitosas por otra banda para todos y para todas para los ciudadanos y para las ciudadanas que muchas veces no acaban de comprender el espacio donde viven y qué es lo que quieren vivir en ese espacio que muchas veces se han acostumbrado a estar a la ciudad y no ser a la ciudad o a vivir en la ciudad y en definitiva que no acaban de entender sobre todo los gestos públicos qué han de hacer para convertir las ciudades en esos espais no segregadores no escuros sino unos espais integradores amables para gaudir para vivir y para disfrutar yo creo que en los dos discursos se ha viscut con pasión esta reflexión se han viscut esta reflexión y han compartido con nosotros esas visiones tan interesantes sobre lo que había de ser las ciudades las ciudades del futuro pero sobre todo con unas reflexiones pues yo he de agrair muy claras y muy sentidas por parte del señor Peñín referidas a esta misma ciudad a la ciudad de Valencia en referencias muy concretas sobre qué entén él que hauria de ser esta ciudad yo creo que la académia se honora a partir de ahora en la presencia del señor Peñín el señor Gombe Ferrer ha fet una explicació una dilatada explicació de la seva biografia y es palpable el protagonismo que ha tingut el señor Peñín tan en el món acadèmic que ha compartit com a funcionari per tant ha practicat també las seues teories en aplicación práctica en algunas instituciones como la Diputación de Valencia o también en algunos espais como a Gandía y que por otra banda ha sido una persona que ha tenido un despatx que ha hecho proyectos y por otra banda que ha publicado y ha investigado sobre la historia urbana de esta ciudad por tanto una persona que yo estoy seguro que a partir de ahora va ser muy profetosa pero a la Academia la suya sabiesa la suya inteligencia y creo que honora a la Academia y también la Academia se honora con la suya presencia y si me vuelven a convidar et puedes estar seguro el señor presidente que tornaré a estar así en cualsevol acte académic que me brinda l'oportunidad de estar bona nit i moltes gràcies molt agraït a la seua presència a les seues paraules pontidre ben segur que el tornarem a convidar i a disfrutar de la seua presència com no és un amic molt bon amic de l'Academia puc assegurar-ho i en aquestes paraules seu és salsa la sessió i doni l'enhorabona als participants una vegada més i els invito a que passem ahir al costat que tindrem una copeta bona nit moltes gràcies gràcies